Hoy la Escuela Alborada celebra su aniversario número 46. Todos los detalles de este evento en la siguiente nota. El jueves 26 de octubre la Escuela Alborada celebró oficialmente su 46º año de vida. Evento que contó con representantes de todo talagante. La primera autoridad comunal envió un saludo a la escuela por este nuevo aniversario. Quiero mandarle un caluroso y afectuoso abrazo a todos los miembros de la comunidad escolar de la Escuela Alborada. Este noble y distinguido establecimiento educacional que hoy cumple 46 años de edad. Mira que lindo. Así que les mando un fuerte abrazo. Sepan que tienen un alcalde, tienen una comunidad escolar, tienen un equipo docente, tienen un director, tienen asistentes de la educación y las tías de la cocina, las manipuladoras de alimentos que están comprometidas a mil con la educación de nuestros alumnos de la Escuela Alborada. Así que vayan un fuerte abrazo, siéntanse orgullosos de pertenecer a este establecimiento y les digo de nuevo, todo mi afecto, todo mi esfuerzo por esta Escuela Alborada. El secretario de la Corporación Municipal se refirió a la importancia del establecimiento para talagante. Es una de las escuelas que constituye en conjunto comunidad educativa. Son aproximadamente 900 los estudiantes que están acá, pero no solamente participan de estas actividades los estudiantes, sino que también todas las familias y es la gran fortaleza que tiene esta escuela. Además, es una escuela querida por la comunidad. Es una de las escuelas que se destaca dentro de las municipales que administra la Corporación Municipal de Educación de Talagante. Por su parte, algunos miembros de la comunidad Alborada comentaron qué significa para ellos la escuela. Para mí es súper importante porque yo estudié en esta escuela. Cuando la escuela no estaba en este lugar físico, sino que la escuela funcionaba en una casa patronal en la esquina ahí donde está la panadería. Entonces, volver acá a este colegio como profesora es harta satisfacción y la llevo, es parte de mí. La escuela es parte de mí. Tía Elena, ¿qué significa para usted ser parte de la Escuela Alborada? Es ser una integrante más de esta gran familia Alborada. Llevamos años trabajando para todos los niños y con harto cariño. Ser uno más, ser una mamá, ser una compañera, ser un alumno y de todo un poco. La escuela es algo muy importante en mi vida y en la vida de muchos de nuestros colegas, la mayoría. Es orgullo, siento un orgullo tremendo de ver esta escuela, cómo ha ido surgiendo, cómo somos una de las mejores escuelas que hay en la comuna. Los niños, los alumnos que tenemos, nuestros estudiantes son respetuosos, tienen nuestro sello y eso es lo que me gusta. Lo que ratifica una representante del centro de padres. Destaco el esfuerzo de la familia, los padres y apoderados, más que nada, porque resulta que es un esfuerzo económico inmenso lo que hacen para poder lograr esto. La educación del colegio es buena, pero le falta a los apoderados acercarse al colegio y ser más parte del cuento. En tanto, nuestro director fijó las metas para este nuevo año en la escuela. Tenemos metas muy importantes en relación a mejorar nuestra convivencia escolar. Vamos a comenzar a trabajar de una manera distinta, eso lo está planificando el encargado de convivencia con algunas sorpresas para ustedes. Queremos también, lógicamente, elevar nuestros resultados académicos. Para eso hay un equipo potente que está trabajando para eso. Y también lo otro, el tercer punto, tiene que ver con la infraestructura. Queremos, si bien es cierto que tenemos una escuela muy bonita, muy acogedora, queremos ir mejorándola, mejorando espacios para que ustedes tengan lugares acogedores, lugares gratos, donde poder compartir en los recreos, donde poder estar con sus compañeros. Esas son las tres bases, los tres pilares fundamentales que queremos trabajar en este nuevo año y esos son los tres pilares para el trabajo que viene en este nuevo año de vida. Es preciso señalar que en el marco de las actividades del mes de aniversario, la alianza ganadora fue la hippie o roja. Esta fue la celebración del aniversario número 46 de la Escuela Alborada, que esperamos siga cumpliendo muchos años más.